Este es Siloé Ciri TV para un Mantero. En este día número 295 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en la barriada de Siloé. Hoy, 20 de junio de 2021, se presentaron los siguientes datos. 27.818 nuevos contagios, fallecieron 599 personas, se recuperaron 22.874, se hicieron 76.467 muestras o pruebas. Se han contagiado desde el 6 de marzo de 2020, 3.945.166 personas. De estas han fallecido desde el 21 de marzo que murió la primera persona por la pandemia, 99.964 personas han fallecido. Se han recopilado 3.667.161 personas, se han hecho 18.849.191 pruebas o muestras. Y hoy hay casos activos enfermos que están en hospitales, en clínicas, en puestos de salud, en fincas, en cárceles, en apartamentos y en viviendas de toda Colombia, a lo que el ministerio le llama casos activos, total de casos activos, total de enfermos en toda Colombia, 166.231 personas. Seguimos pues, hoy domingo 20 de junio, en este informe sobre lo que ha pasado hoy domingo 20 de junio con la pandemia, en el día número 295 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 más conocida como Siloe. Repetimos con las siguientes cifras, 27.818 nuevos contagios, 599 fallecimientos, 21.874 recuperados, 76.467 muestras o pruebas, 3.945.166 casos desde que arrancó la pandemia el 6 de marzo de 2020. Han fallecido desde el 21 de marzo de 2020, cuando murió la primera persona en Colombia por la pandemia, 99.934. Mañana ya llegaremos a los 100.000. Se han recuperado 3.667.161 personas, se han hecho 18.949.191 pruebas o muestras y casos activos. Se enfermos por la pandemia 166.230. Cuidémonos mucho, usamos tapabocas para evitar la velocidad de la pandemia. Recuerden que hoy fallecieron 499 personas. Cifra récord que se iguala porque ya hace 15 días se han presentado los mismos 599 personas. Este es Silo de Sirite G. Peronantero desde la vereda Los Mangos, aquí en el corregimiento de la Buitrera, haciendo este hermoso video de este día número 295, cuando ya comienza a caer la tarde para darle paso a la noche. 295 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20. Eléctrico de la Comuna 20.